El perro de San Roque El perro de San Roque El perro de San Roque No, 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 no No tiene cola Porque se la ha comido Porque se la ha comido La, 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 la La caracola El carro de mi tía El carro de mi tía No, 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 no No hay quien lo mueva Porque le han robado Porque le han robado La, 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 la Las cuatro ruedas El perro de San Roque El perro de San Roque No, 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 no No tiene rabo Porque Ramón Rodríguez Porque Ramón Rodríguez Se, 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 se Se lo ha robado